Rey de reyes, te adoramos Tu victoria celebramos Rey de reyes, te adoramos Tu grandeza, lo que amamos Él es Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Él es Jesús, digno de recibir toda tu oración La obediencia a nuestros padres es lo más difícil La Biblia dice que Jesús era obediente, estaba sujeto Y muchas veces a nosotros como jóvenes nos cuesta ser obedientes Y a veces las mamás, ahí está una, ¿no? Pero gracias a ella, gracias a esta mujer Que un tiempo yo decía, pero qué vieja, ¿por qué es tan dura conmigo? Pero ahora entiendo, ahora entiendo lo que el Señor quería hacer Con mi vida a través de esta mujer Y para mí era duro, duro, duro Yo peleaba con ella, discutía, peleaba No más faltaba que nos agarráramos de las mechas Pero después entendí que cuando uno se sujeta a sus papás Trae muchas bendiciones Es la única promesa con bendición Y es para nosotros Rey de reyes Te exaltamos Poderosa maestra Eres el camino y la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!